La lírica griega como género literario aparece en Grecia después del género épico y responde a las transformaciones que sacude en Grecia tras el periodo subsiguiente a las invasiones dorias. La poesía épica miraba a un pasado definitivamente cerrado, el pasado de los palacios y los aristócratas terratenientes, pero Grecia va configurando una nueva situación, una nueva civilización, me refiero al siglo VII en adelante, hasta el V, y nuevos ideales en torno a la polis que se convierte ahora en el centro de la vida social, que garantiza la seguridad de sus habitantes y que en esta época se desarrolla extraordinariamente. Crecen el comercio y la industria y con la creación de la moneda se crea una nueva clase, una nueva clase adinerada, la de los artesanos y la de los comerciantes, que entra rápidamente en competencia con esta aristocracia antigua, poseedora de la propiedad territorial. Ello origina un tenso periodo de luchas sociales entre la aristocracia y la nueva clase emergente, y la lírica es en gran medida un reflejo de todo esto. De manera que las obras líricas, en la medida en que tratan temas más cotidianos, la épica trataba acontecimientos épicos, antiguos, que se referían a la guerra de Troya y a acontecimientos protagonizados por los grandes héroes, mientras que la lírica se refiere a lo cotidiano, al día a día. Y eso permite que nos asomemos a través de las producciones de los líricos a este periodo y a sus vicisitudes. Las aristocracias que van perdiendo poder, que van recuperando una, digamos, nueva visión sobre su propia misión, las tiranías, el nacimiento de la democracia. Hay, por otra parte, novedades en lo que se refiere a las relaciones de Grecia con el exterior, concretamente es el periodo de las colonizaciones y de las guerras territoriales. Todo este revulsivo origina una serie de, o desarrolla un nuevo modo de pensar acerca de las relaciones humanas. La aristocracia, entonces, comienza a hacer una formulación consciente de lo que considera que son sus valores, concretamente en autores como Píndaro, cuyo busto vemos ahí, o como Teonis. El mismo cuestionamiento dará lugar al nacimiento de la filosofía y de las nuevas legislaciones en las ciudades recién fundadas. Ya nada es aceptado sin más, sino que se cuestiona y se van configurando las características más importantes del pueblo griego. Antes de la lírica literaria existía una lírica popular que, naturalmente, conocemos muy mal. Parece que se lleva en relación, pues, con los acontecimientos cotidianos, como bodas, como funerales, como cosechas o como fiestas religiosas. Pero la lírica literaria surge como consecuencia del nacimiento de la escritura. Ahora ya el poeta, en vez de improvisar, compone y fija por escrito, aunque todavía la comunicación con el público es oral. ¿Qué rasgos presentan lo que denominamos lírica? En primer lugar, en cuanto a aspectos de contenido, es el portavoz, en gran medida, del ideario aristocrático. El aristócrata griego se consideraba perteneciente a una clase superior con una serie de, digamos, cualidades que tienen que ver con el valor en la guerra, con la capacidad de competir en competiciones deportivas, su habilidad para hablar en público. Y ese prestigio, en el ideario aristocrático, debe exteriorizarse, debe estar unido a la riqueza y, por tanto, la moral del aristócrata es la moral del éxito, la moral del prestigio social y económico. Hay algo más. La enorme inseguridad de la época lleva a la idea general del hombre como un ser de tremenda limitación ante el supremo poder de los dioses. Algo que ya se apuntaba en la épica, pero que ahora se convierte en una nueva filosofía de la vida. Cuanto a los aspectos formales y de comunicación, la lírica representa el descubrimiento del yo. El poeta épico nunca habla en primera persona, se refugia en lo que la musa le dice y habla de acontecimientos pasados. Mientras que el poeta lírico manifiesta su personalidad, intenta actuar sobre el otro. Se dirige siempre a un tú. Un tú que, naturalmente, puede ser un tú muy diverso. Puede ser un tú colectivo, como los aristócratas del Club de Alceo, como el grupo de mujeres de Safo. Puede ser los aristócratas, como Tirteo. Pueden ser los aristócratas, como en el caso de Teognis, o los combatientes aristócratas también, como en el caso de Tirteo. O la ciudad entera, en el caso de Solón. Otras veces el tú es individual, en la poesía de Safo, por ejemplo. Incluso a veces el tú es un dios. Y entonces el poema adquiere la forma de una plegaria. Pero la plegaria, a menudo, es más bien un pretexto para expresar ideas también. La novedad es el individualismo. Los poetas firman sus obras, manifiestan su nombre, declaran quiénes son, ponen su sello en los poemas y tratan de influir sobre el curso de los acontecimientos. Después una poesía metida en el día a día, metida en las circunstancias. Y a menudo se justifica un poema por circunstancias especialísimas en las que surgió. Circunstancias que a veces no conocemos. Lo cual nos dificulta extraordinariamente el conocimiento de algunas de las motivaciones de estas obras. El poeta, frente a la idea que muchos tienen de la poesía, intenta las más de las veces obtener un efecto práctico. Transmitir una opinión para convencer a otros. En suma, lograr un objetivo. Los instrumentos con los que se acompaña son fundamentalmente dos. La lira, en cualquiera de sus variedades. La cítara, la forminge, etc. Que son diferencias de carácter técnico que en este momento no nos van a interesar. O lo que habitualmente llamamos flauta, pero en realidad no lo es. En griego se llama aulos y se parece más a un oboe que a una flauta. Y a menudo es una flauta doble. Una flauta doble en la que uno de los tubos hace, por así decirlo, los bajos. Y el otro es el que establece la melodía a la manera de, por ejemplo, una gaita. En cuanto a los recursos expresivos, el hombre arcaico tiene una visión concreta de las cosas. Es decir, las ideas generales se obtienen a través de ejemplos particulares, de lo que llamamos mitos. El mito no es simplemente una historia. Es una historia paradigmática. Es una historia que quiere ser modélica, que de alguna forma transmite verdades generales. También se utiliza como recurso expresivo la fábula, con la misma función. Y las máximas, que son esta concentración en frases muy cortas, conócete a ti mismo, nada en exceso, que condensan de alguna manera experiencias generales sobre la vida. Por otra parte, como no pueden expresar el diálogo interior, lo que hacen es como si dialogaran con su propio yo. Esto es un rasgo bastante curioso, en donde el poeta a menudo se dirige a sí mismo, como exhortándose a sí mismo a hacer algo o a reflexionar. Las imágenes son elementales y simples. Es el sol, la flor, el árbol, y operan por la impresión producida por la simple mención de objetos. Por ejemplo, cuando se dice ver la luz del sol en la lírica, algo que se dice muy a menudo, quiere decirse vivir, porque ver la luz del sol es la característica que representa lo más visible de la vida. Ello no quiere decir que no logren un enorme refinamiento en las metáforas, a menudo en autores, sobre todo, especialmente dotados como Pindaró, las metáforas son extraordinarias. La expresión es en frases cortas, paratácticas, con escasa subordinación, y con pocos nexos de causalidad o de condición, etc. A menudo son frases muy breves. De manera que el estilo arcaico responde a la mentalidad del hombre que se expresa mediante él. Es un pensamiento vital, un pensamiento muy sobre las cosas, poco abstracto, acumulativo y detallista. En cuanto a la estructura, los poemas líricos suelen tener una estructura tripartita. Una primera parte en donde se hace referencia a la actualidad, a la situación, a aquello de lo que se parte. Un elemento paradigmático que ocupa el centro del poema, generalmente es un mito, o varios mitos, acompañados de una o varias máximas, en donde se expresa, por así decirlo, el cuadro general en el que esa primera aproximación se inserta. Y en la parte tercera, digamos que se sintetizan las dos cosas, es decir, la situación de partida y aquello que se ha expresado como general, y por lo tanto, el presente aparece enriquecido con la experiencia del mito. Los géneros literarios, sumariamente, los géneros dentro de la lírica, la lírica es un género literario, pero tiene, podríamos decir, subgéneros, son la elegía, el jambo, la lírica monódica y la lírica coral, que se distinguen por una serie de rasgos. En primer lugar, el metro, esto, pues, en fin, es bastante incomprensible para nosotros, puesto que el metro griego no tiene que ver con nuestra métrica en absoluto, no se trata, como en nuestro caso, de una métrica silábica, sino que se trata de las alternancias entre sílabas largas y sílabas breves. Leyendo un poema griego no nos suena a nuestra métrica en absoluto, pero, en fin, la conocemos a pesar de todo. Entonces, la elegía se hace en lísticos elegíacos, un hexámetro y un pentámetro, el jambo son jambos, es un verso más popular, la monódica es de una enorme variedad de metros, y la coral también. La monódica y la coral se parecen mucho entre sí, se utilizan los mismos instrumentos, se utilizan también el mismo dialecto, pero lo que varía es que la monódica, como su nombre indica, es realizada o expresada por un solo solista, por un solista, mientras que la coral es realizada por un coro. En los dialectos, he puesto ahí que la elegía y el jambo son en jonio, y la monódica y la coral son en dorio, o en el caso de la monódica también en eolio, pero, en realidad, no son dialectos reales, no son dialectos que correspondan a lo que los griegos hablaban, sino que se trata de unos dialectos que son artificiales. El instrumento es la flauta en el caso de la elegía y el jambo. Los temas de la lirica son muy variados. La exhortación, que puede ser a los dioses, ataques personales o colectivos, a enemigos o amigos, lo que es bueno o malo para la ciudad, temas del banquete, como el vino, la alegría, o temas eróticos, o bien pasatiempos sociales, como adivinanzas y este tipo de cosas, o bien reflexiones generales sobre la vida, la brevedad, la vejez, la incitación al carpe diem, etc. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero está tomado de Arquíloco de Paros, un poeta del séptimo antes de Cristo, hijo de una esclava, por tanto, digamos para la mentalidad de aquella época, no un aristócrata puro, que por lo tanto cuestiona los ideales aristocráticos de una forma muy profunda, a pesar de lo antiguo que es. Dice este pequeño poema, de mi escudo algún sallo presume, los sallos son un pueblo atracio que habitaba cerca de Abdera, arma sin tacha, el escudo era excelente, lo dejé mal de mi grado, más me salvé, ¿qué más me da ese escudo? Al diablo, ya conseguiré otro y no peor. Las madres laconias, cuando mandaban a sus hijos a la guerra, decían, vuelve con tu escudo o sobre él, es decir, o vuelves con el escudo o vuelves muerto, que era cuando venían sobre el escudo, porque perder el escudo era lo más deshonroso que podía caber para los ideales aristocráticos antiguos. Arquíloco proclama que ha tirado el escudo, es decir, que lo importante no es el escudo, lo importante es su vida, es decir, estamos en una moral posibilista que no tiene nada que ver con esta moral aristocrática. Y un pequeño segundo ejemplo de Saffo de Lesbos, una poetisa que vive, por así decirlo, en un ambiente completamente al margen de todas estas tensiones políticas de las que he hablado antes en la isla de Lesbos y que dice ya se ha puesto la luna y las pléyades, mediada es la noche, pasa la hora y yo duermo sola. Se trata de un tema que luego vamos a encontrar en la lírica europea, que vamos a encontrar en las canciones de Amigo, que vamos a encontrar en las jarchas y que vamos a encontrar en otros muchos poemas, que es la mujer que lamenta la pérdida o la ausencia del ser amado. Se contrapone el ciclo normal de la naturaleza, la puesta de la luna, las pléyades, el ambiente en general, con la soledad de la poetisa. Este carácter personal, este carácter íntimo, es algo que caracteriza precisamente al género lírico. Vemos, por lo tanto, a partir de esta muestra mínima, lo que es un mundo bellísimo al que exhorto vivamente a que ustedes conozcan.